Seguro que te suena esa típica mañana en la que no sabes qué ponerte Para salir de la duda basta con pensar en combinaciones básicas Hoy te propongo una que consiste en pantalón, camisa y un blazer Para esta primera combinación he optado por una base en negro Tanto el pantalón como la camisa Para estilizar la figura me he subido unos tacones y he optado por un bolso alargado La americana la he elegido con color para jugar con los contrastes Un contraste que también ayuda a estilizar la figura Con esta misma combinación de prendas puedes crear looks más informales Unos jeans y unas converse le quitarán seriedad a la blazer Puedes añadir una camisa blanca que siempre funciona Añade una prenda en tendencia como puede ser un collar y estás lista A veces es más fácil partir de una base sencilla para crear looks Recuerda, pantalón, camisa y americana Verás que de combinaciones se te ocurren ¡Hasta la próxima!